Esta historia Otra vez el... El pianito Hay alguien ahí sentado Invisible Vamos a comprobarlo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, creo que no hay nadie Voy a quitar la silla porque si quito la silla Ya no puede sentarse, entonces ya no toca Deja que mate sombras ¿Ahora qué? Ahora dale a la pared Es que es lo único que tenemos ¿Esa pared? Espera, le voy a tirar una silla o algo Que ponían que con las manos no podía Pero nadie ha dicho nada de ninguna silla ¡Ahí está! El puto... A lo mejor era con ese... O sea... La silla está no pay, yo te lo he dicho Joder Joder Tienes que ser veloz cuando actives el primero Lo oyes, si se para tendrás que empezar desde el principio Si se para tendrás que empezar No es todo esto un poco excesivo Nunca ser demasiado prudente Es como si Daniel ya hubiera estado aquí con el otro ¿No? Creo que Daniel... Yo creo que está hablando consigo mismo Pero si son dos voces distintas Ah... Oye, puede ser... Está grillado, ¿no? No... Vale... Cojo una silla O una casa ¿Va a coger esto? Sí, definitivamente puedes Sí, definitivamente puedes ¡Hala! ¡Arreglado! ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto lo puedo mover? ¡Mira! ¡Eso! ¡Mirale! ¡Mira! ¡Lo muevo para los lados! ¡Chan! 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 ¡Muy útil! Sí, sí señor Me han enterado de todo, ¿tú? Estupendamente Es que Freddy viene el día 4, ¿no? Vale ¿Eh? Una corriente de aire y una débil luz provienen detrás de la estantería Debe haber una forma de entrar ¡Empújala! ¿Cómo? Con la R No, no puedo empujarla ¡Mira! ¡Mira! ¡Es una habitación! Pues... eso... ¡Uy! ¡Una palanca! Conociendo la dificultad de este juego Vale ¡Eh! Este es un poco cantero, ¿no? Es el libro La típica de los juegos ¿Un objeto que brillaba? ¡Oh dios! ¿Cómo has podido saberlo? ¡Ah! Coño, el primero, hay que hacer más Hay que encontrar más libros ¿Hay más libros? Hombre... Si tienes que darte prisa con el primero, pues coño ¡Mira! Y aquí hay otro ¡Muy bien! Ah, la llave del... ¿Será del sitio este que no podíamos ir? Eh... Ah, sí, al laboratorio Ahora va cerrado ¿Durante el... ¿Durante el... ¿Sei vigilar? Necesito encerrar... ¿Nos hombres para evitar mis investigaciones públicas? ¡Encerrar! Puedo desear la bodega hasta que se haya solucionado el asunto O los hombres del rey se van a morir Se van o morirán de hambre Lo que venga primero Por mí se pueden pudrir Quizá les de vino En cierto sentido esto volvería a ambos problemas O sea, básicamente... ¿Tiene cerrado alguien ahí dentro? Si Hay unos tíos con unos violines allá arriba Esperando que coja la llave para hacer... No, ¿Cómo funciona esto? La fenormónica de Austria está aquí, tío Vale, esa puerta de repente está abierta No se puede abrir Vale Coge la caja Por si acaso Tío, que no me quita vision ¿Qué coño? ¿Qué coño era eso? Eh... ¿Qué coño? Va a mirar en Jay Perry, ¿verdad? Pero si... Mierda, me estoy encerrando En realidad ahí he estado... Vale La voy a alejar y así veo mejor Señor Solo queremos hablar, ¿vale? Voy con una silla Y no dudaré en usarla Darnos tenso, lo que eso acojona Darnos tenso, lo que acojona Así... Perfecto Espera, ponle las patas para allá No... Que no puedo girarla Ah, ¿no puedes girarla? Puedo hacer así para arriba Y según caiga Oye, eso sería muy top Bueno, vale Mejor ¿Y puedes ver? ¿Ves mejor? Vamos a ver No recomiendo quedarte en ninguna zona... Oscuras Yo no quiero entrar aquí Venga, vamos, vamos A dos cojones Por aquí Hola Eh, eh, eh Señor ¿Tu puta madre? R1 Puta vida, me pongo a saltar como un retrosado ¿Qué me pasa, tío? Todo lleno de semente de élice, tío. Oye, ¿y por qué respira? Eso está palpitando. Eso no es normal. Coño. Hijo puto. ¡El unicornio! Tengo que grabar una lechuza, ¿eh? Tío, me va a ver raro. A ver, ¿dónde coño estaba la sala que no... Te toca. Vale. A ver. Era... ¿El laboratorio era? No, era abajo. Era en la binoteca, donde ha dicho el pavo. Te vuelves loco si estás en toda la oscuridad. Utiliza la llave de la puerta para abrirla. No había desprevenido a mí ahora, tío. Es Tony, hijo de... Es Tony, cabrón. Qué susto más pegado. Enciende luz. Mientras me manejas la seguridad, tu cordura es como sea la independencia de luces, entorniosqueros y busca otras fuentes. Hola. ¿Qué por culo? Que no bajo por ahí, tío. Que seguro que me da un susto. Venga, coño, que se te va la luz. Te aviso, cuando te salga un bicho tienes que esconderte en la oscuridad sin luz. Vale, estos son los que han cerrado aquí. Aquí hay unos tíos encerrados, eh. ¿Qué coño? Vale, vale, no entro ahí. ¿No entro ahí? Tranquilo. Te dejo hacerte una paja. Ala, venga. Pero que te des a la luz que te está volviendo tarumba. Tarumba. ¿Tienes ocho años o qué? No vayas ahí. No sé, tampoco me deja. O vale. Tienes que ir enseñándole y apagando. No abuses mucho, pero tampoco la dejes mucho apagado. Vale. ¿Qué es eso? Vale. ¿Esto tiene pinta? Cumplirita. Eso es lo que dijo. ¡Oh, y un martillo! Eh, 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 ojo. Se ha cerrado la puerta sola. Sí, sí. Espérate. Vale, ya estoy seguro. Señor, solo quiero hablar. Venga usted, hombre, que no me pasa nada. A ver, ¿hay algo por aquí? Ya te he pintado. No. Me he mirado el martillo. No rompe ni un barril de mierda. Nada. Nada. Ok. Ahora una vez le doy a las tres. Vale, ¿JT inglés? Vale, eso estaba medio abierta. Voy por ahí, ¿no? Creo que el juego me quiere decir algo. ¿Qué? Señor. Es vino, no es sangre, es vino. Da igual. Señor. Está muy, juro, y no pones la puta luz. Señor. Coño. ¿Está? Pero que no podemos luchar contra él. O sea, aunque ya lo sé. Se supone que no se puede luchar contra los bichos. Esto tiene que ser algo. ¿Qué has hecho? Ah, mira. Se ha renal forar con algunas gotas de aceite. Joder, te había que ser algo raro, tío. Ahí hay algo en el suelo. Unas gotas. Ah. Muy bien. Gracias. No gastes toda la luz. Y para que puedo... Muy bien. ¿Para qué me dices esto? Eh, un jajero. Eh, eh, eh. ¿Qué se escucha? Me parece que es cuando te vuelves loco que oyes cucarachas. Porque antes los hemos oído y no había nada. Vale. Aquí. Aquí. Ahí hay algo. Coño. Baja en la mira. Coño. Coño. Vale. Lo final del juego es un barrio. Me sueltes el mando, por Dios. Coño. ¿Qué quieres que haga? Hola. Luz, 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 luz. Luz. Más luz. Más luz. Ahí. Ahí ya. Ya está, chico. Que no pasa nada. Que se te cae un barril en la puta cabeza. No pasa nada, tío. Aquí no hay nada. No. Coño. No es que no. Hola. Gracias. Me queda aceite en el barril. Vale. Eh. Coño. He visto algo por aquí. No puedes coger eso. Ya. Pero algo. ¿Eso qué es? Ah, vale. No, no, vale. Son unas. Aquí no hay. Por aquí. Vete a la puerta otra vez. A ver si puedes. Ah, espera. No. Habrá que hacer algo con las piedras. Por eso me dejaba, me decía, no sé qué, de moverlas. No puedes quitarlas, estas. ¿Qué coño? No me deja... La madera. Sale una mano en la madera. Ah, no. Bien. Sí, sí, sí. Creo que no se mueve nada, tío. O sea, sale una mano en la madera. Sí, sí, sí. Sale, sale. Pero que no se mueve. Esto no se mueve nada. A ver si son estas. A ver. Esto no se mueve, tío. Bueno, la madera no se puede. Ahora, a lo mejor ahora sí puedes mover la madera. Pero es que no paras. Pon la madera donde está la mano. A ver. Sí. Ah, pero... Que no hace nada, tío. Mira. Estoy moviendo esto y no... ¿Tiene que haber algo más? No hay nada. Espera. ¿De arriba? Nada, no. No. ¿Qué coño? Tío. No hagas luz aquí. Cuando necesites luz, te vienes aquí. ¿Por qué hay voces al revés, tío? Habla él, yo creo. Claro, y tú hablas... Hay que quitarla de la puerta. Si te sale la mano, no sé por qué puedes quitarla. Sí, tío. Pero estarás haciendo mal, tío. Dale todo, a ver si estoy haciendo yo alguna. Yo qué sé. Vale. Ya me has dejado mal. Este es que intento. Yo no he hecho nada. Yo... Es que yo te las he aflojado. Mira si se puede, ¿ves? Lo que hay que hacer es andar para atrás con ellas también. ¿Coño, has elevado? ¿Se me ha visto? Esta mierda, esto es difícil moverlas. Tienes que quitarle ese pilar también. Joder. ¿Y si quitas el primero, qué tal? Es que el primero no soy capaz. Toma el por... Mira, que bien colocadito. Oye, oye, que bien colocadito se ha quedado. Espera, que me vuelvo a loco. Sí, sí, te ha quedado muy zen. Ahí, ahí, coge la silla y... ¿A la silla? ¡Eh! Sí, eso, tú. Quiero romper eso. Yo soy de las sillas. Ey, la puedo coger en el aire de puta madre, además. ¡Eh, mira, si era más fácil! ¡No! Que se bloquee otra vez. ¿Qué has hecho? Vale, ya. Tirando. Vale, eso... Ahora será por ahí, por la izquierda. ¿Te oís de las cadenas? Venga, peor. Tú puedes. ¿Qué coño? ¿Por qué me tocan a mí los momentos más chungos? Eso está a la derecha. ¿O no? Ahí hay un cofre. No, de la luz. Uy, uy. Ah, vale, vale. ¿Qué se escucha, tío? Hay alguien aquí, ¿no? Pues alguien andando arriba. O al lado. Parece como si el pecho me fuera hasta allá. El vino. ¿Qué viejo va el vino? Nos vamos a dar vivos de aquí. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Alexander, tú peces de mierda! ¡Vamos de aquí! Alexander los encerró aquí a los pavos. Sí. Y los ha intoxicado. Pero estos son ellos. Hombre. Eso tiene pitado. ¿Esto es un puto cerebro? No, esos son pulmones. Oh, un jesquero. Muy amable. Joder. Ahí hay otra de las pociones esas. Sí, en cuanto la cojo me sale uno por aquí en la falda y me agarra. Claro que si abro y llega a estar tampoco sé que habría hecho. Sí, tu plan no era una vez más enamorado, ¿eh? No. Me llamo Willen, de la Casa Gerich. Estas son mis últimas palabras, mi confesión y mi testamento. Hace dos años me convocaron en el castillo de Brennenburg como la mayor parte de los aristócratas. Tenía curiosidad por saber lo que este supuesto caballero de la orden quería de mí y acepté la invitación. El varón era cordial y me hizo una propuesta. Me pareció que la naturaleza del contrato era infame y que el motivo que me eligiera era por las locuras que hice en el pasado y no por los honores con los que he sido recompensado durante mi carrera como soldado. Debía secuestrar a seres humanos sanos y a su más leve antojo y hacerlo sin hacer preguntas. A cambio él me avalaría en la corte real para que ascendiera en la sociedad noble. Me gustaría alegar que me costó tomar una decisión, pero lo hice rápidamente y acepté sin reservas. Desde ese día he traído hombres, mujeres y niños a Brennenburg. No puedo recontar cuántos, pero fueron muchos, quizá incluso cientos. Nunca más se volvió a saber nada de ellos. Esta noche el varón nos invitó a mí y a mis hombres a bajar a la bodega para celebrar nuestro trabajo. Tenía mis sospechas mientras descendíamos las escaleras, pero él insistió y se unió a nosotros en un brindis. El vino tenía buen sabor y mis hombres bebieron sin moderación. Ahora empieza el castigo por nuestros pecados. El varón nos ha encerrado y ha vuelto arriba. Perdóname por lo que he hecho. Fui débil y caía en sus diabólicas artes. Mis hombres gritan. Sus propios huesos embarañados les han rasgado la piel. Siento como mis entrañas se rebelan contra la naturaleza que Dios les dio. La sangre ha empezado a emanar de mis ojos... Y ya no puedo... Bueno... Agua regia. Queda uno. Hemos cogido tres, ¿no? O sea que traían niños, mujeres y de todo aquí, ¿eh? ¿Quién haría con el farol? Porque nos oyen, básicamente. O sea, nos vemos. Si nos oyen, joder Álvaro. Eres un puto genio. Espera, un momento. Mira a la derecha. No, no. No, coño. Mira a la derecha. A la parte de la derecha. Ah, aquí. Es un mapa. Un mapa de mierda. Lo ha dibujado un niño de putos dos años. Sí, mucho de ayuda. La verdad. Esta es la zona donde se escuchaba alguien ahí detrás, ¿no? Ah, sí. Donde no se podía abrir. Pues nos quedan esas dos puertas. O sea, que aquí hay un pavo dentro. Qué minta. Y te toca a ti. Sí. No juego yo. Si hay un enemigo cerca, mantén de fuera de su vista y escondete en la oscuridad. Asegúrate de apagar tu farol si es posible. Gracias por la sugerencia. Es una indirecta. Te voy a mandar retratado yo creo. ¿Qué te acabas de decir? Pero que me vuelvo loco. Mira. ¿Qué es esto? Estoy pinta de ser el último. Ah, no. Lauda no. Oh, coño. Métete a la izquierda. Métete. ¿Qué cojones? Vale, no. El laudo... El laudo no... ¡Eh, me vuelvo loco! Es una poción. ¡Vete! ¡Vete! ¡Joder! ¡Vete! No mires, no mires. Si no mires no está. ¿Que no mire? ¿Que se vuelve loco? Pero que no. Ya está. Que me está volviendo loco, tío. Vale, vale, vale. Relájate. Relájate, relájate. Apaga la... Que da igual que te vuelvas loco. Mira, si viene le doy una hostia así con el farol en la cara. ¿Cómo que da igual que me vuelva loco? Joder. Y el tío llega para el fondo. Me viene agachado, eh. Tu cordura está... ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué viene! Está loco, se está yendo la pinza. Dale ahí... Mira, 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 se le ha ido la pinza. No, pero que eso cura. Puntos suspensivos. Dale ahí un poco de... Al jazquero. ¡Eh! Me ha curado de golpe. Le he dado al jazquero y me he puesto bien. No, está en la mierda igualmente. Vale, ahí tenés un jazquero. Ahí es donde está el pago metido, ¿no? ¿Qué pinta? Despacio, despacio. La puerta puta abierta, tío. Ahora puedo estar por detrás. Por aquí tiene que andar el lobo... Lo último de la hoja. Hostia, hostia, hostia. ¿Pero no está ahí? Ahí está. Espera, ¿estás seguro de cogerlo así tan rápido? ¿O hacemos un plan de huida así un poco elaborado? A ver, elaborado es... Espera, solo hay dos puertas. O esta o por donde hemos venido. Vale, vale. Yo intentaría salir por esta... Y si el bicho nos viene por ahí, que a lo mejor es lo más probable, pues salir corriendo por la otra. Dar la vuelta y subir por las escaleras. Sí, ¿no? Vale. Hay un esquerro arriba, ¿eh? Encima de... Esa... Por la estantería. A ver, leí a la puta abierta. Ya yo también. ¿Oro pimiento? ¿Qué coño es eso? No va a estar en la puerta aquí esperando, tío. Cerré la puta puerta en la cara. Ya nos podemos ir para arriba, ¿no? A ver, se va a ir corriendo. Te lo digo, ¿eh? Pues dale caña. Pero, ¿qué te falta? Hasta luego, hijo de puta. Ya tenemos cuatro cosas, ¿no? Ya tenemos las cuatro. Ahora hay que volver al laboratorio. Empezó el giratorio. Vale, vale. Oye, oye, tranquilo. Que volvemos. Vale. Cuidado que explotan. Ah. Explota, explota, me explotó. Vale, eso sí. No, no, tenías que ir al laboratorio. ¿El laboratorio estaba abajo? Claro. Laboratorio. Pues me va a comer una hostia. Da igual, no pasa nada. Eh, tengo curiosidad por ver qué ves. Mides el estado, a ver qué pone. Estás jodido. Te lo voy diciendo. Es tenso. El juego crea tensión. No, no, no. A mí no me está dando miedo, pero tensión sí. A ver, tenemos. A la izquierda, a la izquierda. Vale. Si estaba mirando, sí tenemos todo. Algunos cortes y magulladuras despejado. ¿Nos curamos? ¿Con el laudo a nombre de gemélico? No, deja de cuenta. Son unos cortes y magulladuras que te has rozado con algo. Tampoco para tanto. Vale. Aquí ya hemos estado. Sí. Pero, bueno. Tío. Joder. Que te has saltado unas putas escaleras. Que te hay dos metros. Que tú también te haces daño ahí saltando de dos metros. Pero que no te has tirado a los vanza ahí, tío. Que te has dejado caer. ¿No es lo mismo? Joder. Que delicado el Daniel. Vale. Esto, esto, esto. Vale. Y deje mezclarlo ahora. ¿En serio? Pues ya los tenemos, ¿no? Vale, ya está. Oye, ya se podrían activar solo si no hubiera que ir al menú, ¿no? Estaría cojonudo, sí. Pero, ¿pa' qué? Oye. Se acaba de caer en un techo de algún sitio. Es quemadores. Pero. O sea, necesitas algo donde echar lo que salga de ahí, ¿no? Si tenemos un... ¿Lo puedes poner ahí en la mesa o algo? No, tío. No me deja... Ah, espera. Pero, ¿dónde lo vas a echar si le das, no? Yo creo que no te lo voy a dejar. Espérate. Coño. Espera. Seguro que hay algo ahí detrás. O no. ¿De dónde coño vas a la tubería? Pero no hemos cogido algo antes. Espera, dice. Yo hice un movimiento circular con el plato. A ver, abre el menú. Abre el menú. Abre el menú. Eso, eso, eso. Eso. Ponlo ahí en la... Eh, ¿ves? Vale. Y ahora esto tendré que hacer un movimiento giratorio. Y no... Hay dos cojones. ¿Hola? Vale. A ver. Tío, no me deja... Tío, a ver. Movimiento giratorio. Por favor. ¿Hazlo con el ratón? Ah, vale. Primero, haz los que van. Vale. Sí, gilipollas. No sé usar... ¿Sí, gilipollas? De verdad. Eh, de puta madre. Mira, vaya, vaya, vaya. Uy, uy, uy. Esto va a pegar un petardazo. Frasco de ácido. Vale, es que no hay nada más, ¿no? Aquí no hay nada más. Pero se cae. Bueno, volvemos. Espera. Esto, esto... No me huele. No, 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 no me fío. Aquí, aquí viene alguien. O algo. Mira, se ha quedado la puta escalera. ¿Ves? Ha saltado antes y ha dicho, como no hago falta en este mundo, me suicido. Algo del diario. Lo vale. De... Bueno. Hola. ¿Y ahora cómo salimos de aquí? ¿Por ahí se puede ir? Por aquí. No, no tiene pinta, ¿no? Joder. Ah, vale. A ver, con estos tablones habrá que hacer algo. Ah, pues ponlos. Para llegar a los cuales es difícil entrar. Mira. Oh, qué habilidad. Joder, qué bueno soy, ¿no? ¿Has visto? Ah, estupendo. Y esto lo tiro por sub. Oye, a ver si va a subir algo de... Bueno, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. ¿A qué van de crear meta de la buena? Esto... El breaking va a ser muy bonito, tío. Pero el juego luego empeora a los que se vayáis del juego y tal. Porque ahora mismo es como muy light, ¿no? Ahí sí te lo llevas. Ahora. Ahora. Vale, ahora era a la derecha, ¿verdad? No, a la izquierda. Abajo, ¿no? O la puerta. Una de las dos. Pero los pétalos o la sangre esa va para abajo. Es sangre eso, ¿no? Ah, no. Sí, era por aquí. Vale, píralo. A ver, el ácido. Sí, sí, luego empeora. Tienes que estar corriendo de un lado a otro escondiéndote. Cojono, Hugo. Encinería. El tema del juego es que luego el puto monstruo no te deja en paz. Yo he visto vídeos en los que se asustaban mucho, pero aquí no está pasando nada. Espera, espera. Espera. Gracias por dar algo, que no hace falta. ¿Qué oscuro está esto? Sí, hay un buen motivo para ello, pero puedes encender la mano si quieres. ¿Qué motivo hay para esta oscuridad, quiero decir? Permanece cerca, procura no perderte. ¿Por qué? ¿Por qué está tan oscuridad? Esta atención, Daniel, es importante que vayas recto y que no te pierdas. No te pierdas. Vale. No te pierdas, Daniel. Esto es fácil. Ponemos gastro donde ya hemos ido. Y ya está. Un par de 10 quedos y tirando. Tampoco gasté muchos. El enemigo es cerca. ¿Eh? ¿Qué coño es eso? Coño, es un barril, tío. Pero voy a saludarle. Sí, que me coja él. Pero saludarle. Sí, sí, voy, voy. ¿Dónde hay un tronco? Ven, ven. Te vas a volver loquísimo, tío. Joder.